El trabajo que realizamos acá pues es de asistencia, de protección y de auxilio a niños y adolescentes que por alguna circunstancia extraordinaria a nivel familiar no pueden estar con ellas. Entonces uno les brinda una oportunidad de carácter transitorio hasta que esa circunstancia pues extraordinaria que los afecta para vivir con su familia pues ya se ha superada y mientras tanto pues nosotros ocupar ese espacio y ese rol como familia. Estoy acá porque independientemente de que no crecí con una familia o un vínculo familiar tuve la oportunidad de tener personas a mi alrededor que me ayudaron, que me apoyaron, que me orientaron y que me brindaron estudios, que me brindaron cariño, amor, que es lo más importante. Tú te pienses y tú hagas el esfuerzo porque ellos vayan a estudiar, estar presentes cuando estén enfermos, estar educándolos como si fuesen los hijos tuyos, por eso es nuestro nombre. De caso hogar, porque aquí criamos a los niños de la misma manera y con la misma motivación como si fuesen los propios niños de la casa de cualquiera de nosotros.